Cambiamos de deporte, hablamos de las escuelas de patinaje en Norte de Santander porque cada una ideó un plan de trabajo para entrenar virtualmente y mantener en apoyo a los deportistas en esta época tan difícil donde no pueden ir a los escenarios deportivos. Las escuelas de patinaje buscan el bienestar de sus deportistas, por eso se mantiene el trabajo de forma virtual. Es una buena forma para mantenernos activos y seguir enamorados del deporte que nos gusta como es el patinaje de carreras. Nos encontramos en diferentes horarios, empezamos con los niños de patiente creativo, trabajamos tres días a la semana y con los de patiente profesional pues venimos trabajando todos los días. Los patinadores han logrado acoplarse a este tipo de entrenamiento. Los entrenamientos virtuales han sido muy buenos porque hemos trabajado técnica, física y también un poquito de cambio. Se utilizan diversas estrategias para que las prácticas sean más interesantes. La motivación de nuestros deportistas se basa en que los entrenamientos sean dinámicos, sean agradables, que se pasen buenos momentos, hay que hacer momentos de juegos. La colaboración de la familia ha sido vital para el éxito del proceso. Los papás creen en el proceso, creen en el que podemos seguir entrenando de forma virtual, entonces pues por eso desarrollamos estos entrenamientos en los cuales nos encontramos y vamos ejecutando diferentes actividades. Todos anhelan un pronto regreso a los escenarios. Esperamos que toda esta crisis que ha provocado la pandemia pase y podamos reencontrarnos nuevamente en las pistas. La Liga de Patinaje reiteró que ningún deportista puede acudir a los escenarios hasta nueva orden. El arreglo de la Pakipoamiento presente es el proceso, creen en el trabajo de colaboración y patrocinado,